La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente Ajuste de cuentas, primera y más fuerte hipótesis del doble crimen ocurrido al sur de Cali. Una de las víctimas ya fue identificada. Pidió a domicilio dos perros calientes y le llegaron un par de tenis viejos. Hoy nadie le responde. Congestión en la unidad de atención a víctimas en Cali. Número de personas que piden asistencia humanitaria está desbordado. Y en deportes, América prepara un carnaval para celebrar su cumpleaños número 92. La fiesta será este domingo cuando enfrente al Junior en El Pascual. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.